Oye Contemplar Roll, CBR más PNK Hoy tenemos el juego editado por no solo Roll Es un juego forehand in the dark Ya hay gente que conoce ese sistema Pero para mi es algo bastante extraño Y vamos a enseñar que trae Lo primero que encontramos cuando quitamos el extractilado En la parte trasera es una pequeña explicación de que va el juego A que nos vamos a enfrentar este juego Tal y como se puede leer aquí Va de la última aventura de unos personajes en un mundo ciberpano Abriendo ya la caja, una caja muy compacta y muy transportable Nos encontramos una especie de carpetilla Donde vienen 12 cuadrípticos Estos cuadrípticos son por ejemplo Las reglas Las reglas como vemos Viene una ilustración de portada Y luego tenemos Todo lo que son las mecánicas de juego La maquetación que lleva Ambienta bastante Ya que está escrita como una especie de código de programación Resaltando las variables y demás Y bueno Al no tener muchas ilustraciones Es lo que utilizan para poder Ambientar Para dar trasfondo Este juego en principio no tiene un trasfondo Definido Definido Es como puede jugar en cualquier mundo ciberpano Aún así Dentro de los cuadríficos Como explicaré ahora Encontraremos varios mundos y varias aventuras donde jugar Esto es un juego totalmente independiente No tiene nada que ver a pesar de que se llama ciberpano Bueno cbr más pnk No tiene nada que ver a pesar de los colores Con el ciberpano que ya conocemos de el restaurante Es un juego totalmente aparte De hecho su sistema es Como habéis dicho antes El siguiente se llama framework Es una especie de ayuda Para el director de juego Para que pueda Dentro del sistema Forge Dindelark Dar ciertos detalles Cuando se consiguen ciertos objetivos O hay ciertas consecuencias Debido a las tiradas También te vienen Bueno Enemigos Tareas para realizar Incluso Un pequeño listado Aleatorio Para crear semillas de aventuras Estas aventuras No están definidas Tal y como explica El propio sistema de juego No necesitan mucha preparación Tal y como indica El manual básico Bueno manual cuatríptico Básico Y de lo que se trata Es de que entre los jugadores Y el director de juego Se vaya creando esa aventura Cada uno proporcionando Diferentes aspectos Según su personaje O según Lo que Decida el director de juego También Te viene la opción Que no es la principal De crear campañas Con esto No Campañas de como mucho Tres aventuras O algo así Otro cuatríptico Que tenemos Es Mind the Gap Que es lo que sería en sí Una aventura Es una sencilla aventura Que no voy a hacer spoiler Ni voy a enseñar mucho más Por si alguien se anima A comprarlo Y bueno En ella Es como siempre En un ambiente futurista Cyberpunk Los personajes se mueven Y van proponiendo Diferentes acciones Diferentes elementos Que hay en la escena A la vez que también Lo hace el director de juego Lo que es un sistema Forged in the Dark La siguiente Es un escenario de campaña Llamado PRDTR Con el logotipo O sea Con el tipo de letra Tipografía De la película Predator Algunos les sonará Donde nos encontramos Como una especie De escenario De campaña Bueno campaña De aventura exactamente Porque este juego Está enfocado sobre todo A unas aventuras De una única sesión El siguiente coatríptico Que se llama Mona Risa Mona Rice Como Mona Lisa Recuerda Mona Lisa Es lo que puede parecer En un primo momento Es otro escenario de campaña Para también crear De forma aleatoria También te permite Crear aventuras En un mundo muy parecido A las novelas De William Gibson Del Strauss Este panfleto Coatríptico Pues desmuestra Diferentes tablas Y bueno Diferentes personajes Y cómo usarlos En estos one suits Lo siguiente que tenemos Se llama Whale Extraño Es otro escenario de campaña Bastante Para los más veteranos Puede ser bastante familiar Ya que prácticamente Es lo que conocemos Como Shadowrun Es decir Elfos Magia Orcos Etcétera Etcétera Te dan razones De por qué ocurre Por qué existe este mundo Por qué ocurre Esa transformación Y bueno Es otro escenario de campaña Para jugar O mezclar O hacer lo que quieras En CBR Y más PNK Cazadores Este coatríptico Sería como una especie De reglas Opcionales Una especie de DLC En el cual te muestra Una serie de cazadores Que si los personajes Han decidido Que es así Les persiguen Les persiguen Para acabar con ellos Acabar con Estos cazadores Te da ciertos beneficios A la hora de terminar La partida También Es una complicación Más en la aventura Me parece bastante interesante Sobre todo Por el trasfondo Que puede dar al personaje Lo último O penúltimo Que lleva Son las hojas de personajes Las hojas de personajes Son 5 coatrípticos Exactamente iguales Donde te viene Cómo crear el personaje Paso a paso En el Siguiendo Como iría Configurar el coatríptico Te viene Cómo crear el personaje Durante la aventura Aquí los personajes Se crean durante la aventura Entonces Te viene paso por paso Lo que tienes que hacer Lo que tienes que ir Rellenando Realmente los personajes Se crean Inmediate Inmediate Es decir Cuando estás jugando En medio de una acción Normalmente frenética El director del juego Pregunta al personaje Que lleva Y va rellenando Esta hoja Un detalle Que no cuentan Que bueno Es que podemos ver Por la característica De la De coatríptico Está plastificado Para poder utilizar O bien Un rotulador De De Cizarra blanca O Supongo que también Un Endeleble Para luego borrar con alcohol Estas hojas Son reutilizables Una y otra vez Un último elemento Que puede pasar Desapercibido Pero que Cuando Estás Cuando el personaje Puedes verlo Son Ejemplos De ciber equipo Aquí dentro En esta carpetilla Que viene Te vienen Los diferentes Ciber implantes Que puedes llegar A tener Dichos ciber implantes Son Opcionales Es decir Te puedes inventar Tu ciber implante A la hora de crear El personaje Simplemente Le tienes que dar Un trasfondo Narrativo Bueno Pues aquí tenemos Varios ejemplos Este juego A mi me parece Hombre Visualmente Espectacular Y hablar de jugarlo Para mi es algo extraño Ya que no estoy acostumbrado A este tipo de juegos Incluso Algo confuso A la hora de Empezar A tener un primer contacto Con este tipo de juegos Ya que Prácticamente Lo que podemos ver En el manual básico Es un resumen Sí que sería Conveniente A lo mejor Leer algo De Band of Blades O algo For Genie de Dark Para tener un poco Más de trasfondo Aún así Sí que se puede entender Lo que pasa que Entraña cierta dificultad No puedo prometer nada Pero Quizás En alguna sesión Aquí en la asociación Caiga alguna partida Por mi parte Somos una asociación De juegos de rol De todo tipo Nos dedicamos a promover El rol mediante Partidas presenciales Y online Si quieres conocernos Mejor y apuntarte Consulta Contemplarrol.com Y nuestras redes sociales ¡Gracias!